Dicen que ya no me quiere por mi sombrerito roto Dicen que ya no me quiere por mi sombrerito roto Me alienta entre tus manos, quítame este y cómprame otro Me alienta entre tus manos, quítame este y cómprame otro Por picha corazoncito, mal pago no me has de dar Mal pago no me has de dar Por picha corazoncito, mal pago no me has de dar Mal pago no me has de dar Y si mal pago me dieras la vida te de quitar La vida te de quitar Y si mal pago me dieras la vida te de quitar La vida te de quitar Por picha corazoncito, mal pago no me has de dar Mal pago no me has de dar Por picha corazoncito, mal pago no me has de dar Mal pago no me has de dar Que si mal pago me dieras la vida te de quitar 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 Gracias.